voy a hacer un vídeo aquí en directo cuando ahora mismo palomitas coca-cola hola yo tengo ahí coca-cola y refresco y cositas han quedado muchas dudas de cuando puse el la resina esta epoxi aquí creo que la gente interpreta que esa resina epoxi es una pasta cicatrizante pero no lo es la función mira escucha alicia no escucha y escucha con los ojos en una mujer puede hacer dos cosas a la vez no a tú no alicia escucha mirando para acá mira escucha mira me preguntan si esto se podría sustituir con cera claro con cera de vela lo que utilizamos es para pasta cicatrizante para sellar entonces no esto lo que la finalidad que tiene esto esto ahora mismo es como un mármol esto es para rellenar el hueco y entonces ahora hay que hacer la herida para que la cicatriz cierre por encima de esto es duro no que se corte no que se parta claro esto lo puedes sustituir por ejemplo con cemento con una mezcla así de cemento o resina depositar pero esto es así pero como explicaste en el vídeo el cemento sí que puede dañar el tóxico y esto no entonces mira aquí francisco josé salado dice david podría sustituirlo con cera no no se puede sustituir con cera con cera podemos sustituir la pasta cicatrizante eso sí luego porque no has hecho con la dremel y una punta para descalificar a eso es porque no podía con la gubia hacerle el agujero al tronco claro la cosa es que yo hubiera vaciado eso si esa madera hubiera estado podrida pero si la madera está sana no es necesario seguir cargando tengo una higuera grande con un corte como ese y había pensado hacerlo con eso aquí la cuestión es sanear sanear la madera dice topo si te mojan los dedos no se te pega nada la masilla bicomponente no se me pegó o sea se utiliza con la eso se hace con la pasta cicatrizante y se trabaja mejor facilitando que se adhiera alisando a la superficie si necesitas más en vez de comprar en japón puedes comprar alguna de modelismo como milliput green green stuff world green stuff world también ya etcétera incluso en aliexpress es lo mismo masilla bicomponente cuando se seca depende del tipo tienen más o menos flexibilidad flexibilidad cero es una piedra es una piedra se añade algo de plastilina también se le puede cambiar las cualidades es que no quiero que sea flexible esto no es para cicatrizar es para rellenar un hueco y que la cicatriz se vea obligada a cerrar por encima de esto dice yo uso plastilina con aceite de oliva carísimo y responde bien a la cicatrización es que esto no es cicatriz no es cicatrizante lo que estoy haciendo es rellenar un hueco y darle una forma para que la cicatriz cierre por encima adaptándose a esa forma por vigésima vez es que yo creo que no ha quedado claro que hay mucha gente que piensa que esto es una masilla claro pero si yo veo que lo pregunta una persona digo pues no lo ha entendido pero cuando hay 10 personas que hacen la misma pregunta y se tipo no está bien explicado mira esto interesante dice uno que la resina bicomponente nunca va a secarse aunque a veces sin envolver mientras que no se mezcle la una con la otra eso sí tiene sentido que si deja los paquetes abiertos no se endurece si es verdad que hay una que estaba más durita que la otra o sea que igual si se termina estropeando no lo sé pero eso me costó muy caro en japón y no se puede utilizar la que vende la resina bicomponente que venden en el heró y en tal esta que es un tubo que es un tubo de la patex que tú tienes en el centro una y fuera otra y está en una claro entonces corta lo que necesita amasas se calienta un poquito lo que buscamos es esto eso resultado piedra ya está hay muchas que se utilizan para acuariofilia si sirve para acuariofilia que es lo más delicado del mundo los amigos de los peces y no podría primero abrir el labio de cicatrización y luego poner la pasta no tiene sentido yo en el momento que le pongo la pasta ahora cojo y abro todos los labios de cicatrización pegándome a la resina y luego ya el labio de cicatrización cierra por encima de la resina y si le pongo pasta cicatrizante cierra por debajo de la pasta cicatrizante dios mío qué bueno soy ya está esto duro el labio de cicatrización tiene que correr por encima de esto entonces ahora lo que hago aquí es volver a hacer la herida para reactivar el labio de cicatrización pero el problema es que cuando lo estaba haciendo no salía el verde porque se habrá muerto esa parte habrá retirado sabia tiene toda la pinta tendría que ser así o tendrás que abrirlo más hacia afuera mira a ver esta es la idea tienes que abrir más hacia afuera y en verdad mola hacer los vídeos con público aquí con comentarios de fondo no sentirte solo cuando hablas sobre todo cuando hago un chiste malo que no se habla de idiota que hace delante de una cámara un chiste que no se ríe a nadie que no sabe el calado que ha tenido claro sin la afectación me tomé tu risa del labio mira a ver esta es la forma y aquí sí y aquí sí podemos coger pasta cicatrizante para proteger el labio para proteger ese labio está pincha, no sé con qué mojala, mojala aquí sí podemos poner la pasta cicatrizante aunque no, no hace falta pero para hacerlo ya en modo Sibarita por lo menos para que se vea la técnica y ahora además ves la diferencia claro el labio de cicatrización crece por encima de la resina epoxi pero por debajo de la pasta cicatrizante de esa forma ahora está protegido para que no le entre agua, no le entren bichos ni nada y está perfectamente sellado el labio desarrolla por encima de la resina epoxi que es este sonido, esta textura es como una roca y crece por debajo de la pasta cicatrizante ¿se puede sustituir con cera de vela? la pasta cicatrizante sí la resina epoxi no ¿se puede sustituir con plastilina? la pasta cicatrizante sí la resina epoxi no lo que pasa es que la pasta cicatrizante también tiene aditivos que hacen que son antibióticos ¿antifúngicos? 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 ¿antifúngicos y antibacterianos y cosas así? eso se puede sustituir ¿con qué? con canela la canela es un fúngico, un antifúngico lo digo por hacerlo también con plastilina hay gente que mezcla plastilina o cera de vela con canela y entonces tiene propiedades antifúngicas o sea que sí, que sí, que se muera pero vamos, yo como decía el otro día yo soy muy de utilizar productos japoneses de... de todo pues ya está que os hagáis miembro, que os suscribáis un abrazo y hasta el próximo vídeo cuando se quedara el día que esté muerta nos has dicho con... así que un abrazo y hasta el próximo vídeo y nos sale la ranita y nos sale la ranita y nos sale laave